Mi nombre es Jesús Martínez Almela, soy ingeniero agrónomo y en Biosistema, soy consultor internacional y mi cargo actual en IPMA es Vicepresidente Mundial para Membresía, Educación y Capacitación y Secciones Jóvenes. Me gustaría invitarles al primer Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos organizado por la UDEP en cooperación con la red latinoamericana de IPMA-IPMA-LATNET. Será un placer tenerles con nosotros en ambos congresos en los días 3 al 5 del próximo mes de agosto.